Cuando haces ejercicio en casa, nadie va a vigilar que tengas la postura correcta. Por eso tienes que aprender a poner atención a tu cuerpo para evitar lesionarte. Aquí te dejo mi ABC para mejorar la postura mientras entrenas en casa. A es de alineación. Una alineación adecuada mientras haces ejercicio implica mantener orejas, hombros y caderas en una línea recta sin llevar hacia adelante o hacia atrás. B es de no bloquear articulaciones. Mientras haces tus ejercicios, debes mantener una ligera flexión de tus rodillas o codos. Bloquear significa estirar la articulación hasta que no se pueda mover más. Y C es de control. Todos los ejercicios deben ser controlados y no impulsados por el peso de las mancuernas. Pero sobre todo es importante mantener el control de espalda y evitar encorvarla. Mira una rutina completa para ganar fuerza muscular en personas mayores en los comentarios de este video.